Se aumentó 3 millones de pesos a la inversión inicial de 50 millones para la obra del Puente Elevado Constituyentes-Ejido, misma que registra un avance del 60 por ciento y se prevé concluya para el mes de junio, así lo indicó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de Acapulco, Armando Javier Salinas. El 3 por ciento de la modificación porque al cambiar el terraplén que es un poco más barato, aumentó el costo, se pusieron dos columnas tradicionales, se hizo una diferencia, se modificó el área de terraplenes, se hizo más corta para que haya ahora más columnas y tengan un espacio para estacionarse y que no salgan afectados los comercios. El funcionario municipal mencionó que tuvieron un atraso en los trabajos derivado a las obras inducidas, como las redes de agua potable, telefonía, electrificación y drenaje. Sin embargo, aseguró que antes de terminar la administración de la morenista de la Romano Campo, el puente con el que se espera facilitar la movilidad de los ciudadanos en autos particulares y del transporte público, quedará en funcionamiento. Tenemos un avance del 60 por ciento del puente, calculamos que en dos meses más lo terminaremos, tuvimos un poco de problemas por las obras inducidas, sin embargo, antes de que termine la administración municipal, el puente va a estar terminado y va a estar funcionando. Cuando ahorita precisamente acabamos de colocar la tercera columna, ya se colocaron cuatro vigas sobre el primer tramo, este fin de semana llegan más vigas y seguiremos con los trabajos. Fue el 3 de septiembre del año pasado cuando la alcaldesa y el secretario de Desarrollo Urbano anunciaron la construcción del puente elevado como parte del programa de obras municipales 2020, pero fue hasta el 19 de noviembre cuando se dio el banderazo de arranque para plantear el mes de marzo del 2021 su inauguración. Sin embargo, los trabajos se han retrasado y ahora esperan concluirla para el mes de junio. En la cámara, Manuel Noriega para Sur TV Noticias, Atsiri Lorenzo.